Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Tila Total War y seguimos aquí la campaña con el Imperio Romano de Oriente Rarious Mod Y bueno, que vengo a deciros, que estoy un poco enfadado, estoy enfadado porque estoy grabando justo cuando se me ha actualizado Windows 10, vale Se me ha actualizado, he tenido que arreglar porque la Tila no me arrancaba, he conseguido que me arranque Y cuando me pongo a jugar no se me ha grabado la partida Estamos en la batalla en Rotomagus, no se si os acordáis que me había atacado los galos, me habían atacado los galos, ayudados por los sajones Bueno, pues la batalla la ganamos, perdimos dos unidades de guerreros comitantenses con lanzas, una de lancear y señores y nada más, no perdimos nada más Pero claro, no se ha tenido que grabar, he perdido aquí un episodio super interesante y super chulo Con una batalla muy muy interesante porque ha estado muy bien y nada, pues que no, que no le ha dado la gana Bueno, cosas que pasan, además he tomado Camulo 1 también, con bastantes bastantes bajas como podéis ver por aquí Pero bueno, es que no lo sé, no sé, no sé qué deciros Estoy bastante bastante, de verdad eh, estoy bastante bastante enfadado Pero bueno, no puedo hacer nada Dios mío, es que no lo podéis ni imaginar Vale, a ver, eh, vale pues Aquí vamos a hacer una cosa, en vez de destruirlo vamos a repararlo Lo destruimos luego Y fuera Así que en principio, pues nada Deciros que también he acabado con, bueno he acabado no, Lásica os acordáis que tenía por aquí estos dos territorios Los he conquistado y con un ejército lo he traído hacia aquí porque él tiene, eh, Lásica tiene un ejército justo, justo aquí en la frontera Donde me puede atacar a... 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 es que se llama muy raro A... a... Dijeta O me podría atacar Kotais Entonces yo he cogido un ejército que tenía aquí, lo he mandado a Kotais Porque no creo que ataque aquí Y aquí además necesitaría un turno al menos para atacarme Cosa que haría, me facilitaría a mí mucho poderles atacar Vale, entonces, lo que está diciendo Estoy persiguiendo los burbundios Aquí os lo enseño, vale Fijaos, no los pillo nunca Cosa muy rara, yo soy una flota, ellos no No los pillo Ahora aquí tendré que pillarlos Bueno, si dan la vuelta por aquí, supongo yo que tengo movimiento suficiente para pillarles Que digo yo, eh Porque ellos perderían el movimiento yendo por aquí o por aquí Y yo... no sé, en cualquier caso, si se meten por aquí Yo me voy a poner aquí, haciendo un tapón Que ellos se mueven y se ponen aquí, perfecto Pues yo iré o por aquí o por... preferiblemente por aquí Vale, pues nada, este ejército me lo voy a llevar luego Vale, más tarde Para reforzar nuestra conquista en... En Britania Vale, perdonad que a veces me queda así en plan Pero es que no sé bien bien lo que sucede Vale, los salamanes creo que tienen bastante, bastante poder No sé con quiénes están en guerra Vamos a ver con quiénes están en guerra los salamanes A ver, nos llevamos bien ¿Quién lo diría, eh? Después de todas las guerras que hemos tenido Nos están en guerra con los burgundios, los sajones y los gépidos Ah, y los tanúquidas Pues oye, si estáis en guerra, mirad, os esperáis entre vosotros Ya llegaréis Y a ver si os metéis en guerra con los hunos Que eso sí que estaría bien A mí sí que me gustaría Y los hunos aquí, ¿qué? Mejorando Vale, perfecto ¿Y los separatistas, qué? ¿Estamos, estamos bien con estos separatistas? No, no, no estamos muy, muy contentos Pero bueno, tampoco estamos muy enfadados A 48 está bien Vale, pues ahí veis Los sajones han pisado ya Britania Digo, los sajones Los romanos están recuperando territorios perdidos y olvidados hace tiempo Y oye, si tenemos que llegar a la guerra, os declaramos la guerra Eso de que me estáis aquí robando no me mola en absoluto Pero bueno, este ejército aquí en principio yo no debería necesitarlo ¿Vale? Porque yo creo que los burgundios ya no me pueden hacer absolutamente nada Con ejércitos está claro que no Y esto aquí, a ver, vamos a deshacer esto Este ejército yo creo que lo podríamos... Claro, me da... No, no, estos no pueden desembarcar, ahí lo veis Y en principio con estos me tendría que mover muchísimo más que ellos Vale, pues nada, este ejército me lo voy a llevar de ciudad en ciudad ¿Por qué? Porque todavía tienen agentes y que los agentes me pueden tocar muchísimo, muchísimo la moral Vale, pues nada, aquí estás La mar de bien ¿Esto qué es? Estos son... Vale, pesqueras, perfecto Es lo que quería No estarse en las pesqueras Aquí me vienen de lujo Tenemos misira actual 3, servicios sanitarios 3, 4 O sea, total es 4 Esto lo podría hacer ¿Qué pasa? Que pierdo un poquito el orden público ¿Pasa algo si pierdo el orden público? En principio, no Además, este ejército está muy, muy guay Este no tanto Vale, este no está tan guay Pero bueno Tenemos este por aquí Este, 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 este Este es el bueno Este es el que nos deberíamos llevar hacia algún lado ¿Tú llegas aquí? No, tú no llegas aquí ni de coño ¿Y tú? Mira, vamos a hacer un cambio que va a ser... A ver Tú aquí Vale, tú aquí Vale Y tú Te vas a venir Vale Me sirve, me sirve, me sirve Porque si te llevo un barco Me puedes tardar Pues mira, me puedes tardar Tranquilísimamente Me puedes tardar 3 turnos Sin correr Vale Y ahora, a ver qué pasa corriendo Dos Son 3 turnos igual O sea, yo si te digo que vengas por aquí Son 3 turnos Y venirte por aquí es lo mismo Claro, son 3 turnos igual Ah, mira, si te vienes Si te bajas en esta playa Son 3 turnos igual Pero si tomamos tu es y triunfamos, eh Vale, por aquí tendríamos bajas, bajas, bajas Uf, todo esto serían bajas Fijaos Todo esto es mal, 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 mal No Entonces prefiero que se venga dando la vuelta por aquí Aquí al principio no deberías perder a nadie, ¿no? Mira, vale, así Por aquí no pierde a nadie Bien, bien, bien Ah, aquí sí Entonces Bueno, mira Veníos aquí Y ya está Vale, y aquí nos queda un 4 Un 4 positivo Vale, está bien, está bien Está bien Estoy contento Estoy contento y que estamos investigando Vamos a ver que estamos investigando 6 turnos esto Integridad Ay, ¿por qué esto? Pues no recuerdo bien Pero bueno, que en el fondo me da igual Esto lo estamos investigando Porque hay que investigarlo Pero mira, 30.000 Estos 30.000 sí que los podríamos poner, creo yo, eh Estos 30.000 es un turno Al igual que esto, ¿no? Esto también dura Ah, no, esto no dura un turno Esto dura unos cuantos Pero claro, tenemos un 341% de tasa de investigación De aquí un 356 Así que la cosa está bastante, bastante bien Vale Nada, lamento Y... Es que me voy a repetir un montón Pero lo lamento mucho Que no hayáis podido ver la batalla Súper interesante, de verdad, eh Vale, que ha sido culpa mía Me tenía que haber fijado seguramente Mira, pues os lo voy a decir Pues sí, me tendría que haber fijado No lo he hecho Pues mal por mí Y la verdad es que me arrepiento un montón Pero no puedo hacerle otra cosa Lo lamento muchísimo A ver, vamos a coger a gente aquí con hacha Ya que estamos, ¿no? Escalamos a los mercenarios Vamos a coger... Banda de mercenarios No tiene pinta de ser demasiado buenos Pero... Es que de lo demás no quiero nada Venga Así rellenamos un poco Y es menos probable que nos ataquen Total, ¿cuántos turnos? ¿Cuatro? Pues yo creo que cuatro Aguantamos Estos están súper tocados Así que no nos van a atacar Y cualquiera que intente atacarnos Creo que al final va a caer Va a caer y caerá mucho Porque además también tenemos estos barcos Y yo creo que con los barcos Podemos aguantar bastante Mira Oh, qué bien A ver, salutations for you too Comprometer seguridad Voy a inspirar las tropas Bueno Vamos a darle un poquito de esto Por aquí, por allá Tenemos un más 24, ¿eh? Con la tontería ¿Cuál es el orden público más bajo? En Vizinha Que está aquí Y aquí es donde el orden público Está más bajo Sí, estamos a punto de tener una rebelión De hecho Aquí están los señores ostrogodos Bueno, pues mira a este señor Que se venga aquí A ver Menos dos Bueno Menos dos Vamos a reclutar No, estos no Ah, mercenarios tampoco Mira, reclutaremos estos Sí, es cierto que perderemos dinero Pero bueno Es lo que hay Eh, guardias palatinos No, prefiero un poquito de caballería Siempre viene mejor Tener aunque sea una unidad de caballería Eso siempre viene bien Vale, ¿qué más? ¿Qué más de orden público tenemos por aquí? Menos dos Seis Tres Y aquí un menos dos ¿Por qué? Ah Vale De alimentos tenemos siete Muy pocos alimentos La verdad Ah ¿Por qué no hacemos unas pesqueras? Mmm La miseria Bueno Podemos hacer unas tarcenas pesqueras ¿Cuánto me da alimento? Las pesqueras Eh Me da sesenta de alimento Vale Con esos sesenta Podría Hacer crecer Esto Que son veinticinco 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 Y Perfecto Yo creo que esto sería lo ideal Y teniendo esto Ya no tendría que tener problemas De orden público Vale Y aquí también los tenemos Vale, vale, vale Aquí ha sido justo donde los he sacado Vale Pues veamos aquí Aquí alimento tenemos de sobra Oye Tenemos alimento de sobra Esto, esto Y esto igual Y aquí yo pondría A ver, a ver, a ver A ver Cuarenta y cinco alimentos Cuarenta y cinco Veinticuatro Vale Cuarenta y cinco Este El rebaño de ganado Es el que mejor me viene Y estas tarcenas militares aquí ¿Para qué quiero yo Las tarcenas militares? Vamos a crear unas tarcenas pesqueras Aquí en Nicomedia Ya las militares ¿Para qué? Realmente No me sirven absolutamente Para nada Y a ver aquí De miseria ¿Cómo vamos? Uh, servicios anteriores Totales veinte Vale, vale, vale Es por la miseria Que no lo hemos hecho Bueno, no pasa nada No pasa nada Mientras todo lo demás Se mantenga Con un orden público Más o menos aceptable Bueno, se aceptará En todos lados Y fijaros Yo hemos gastado Un montón de dinero Pero tenemos que ahorrar Por eso no voy a gastar Por eso no voy a gastar más ¿Es necesario aquí? Yo creo que no Así que mira Este con veintiséis aquí Yo creo Estos son ¿Todavía estáis aquí? Estos sajones Vale, pues sí Mira, los voy a dejar ahí Y ya está A ver Vale, pues estos aquí Son súper necesarios Esto aquí en Roma Mira ¡Hombre! Estos señores ¿Verdad que yo por aquí también Estaba pensando Estaba planteándome Si atacar o no? Vale, pues Esto es septimania Esto también, ¿verdad? Esto también es septimania Tenemos un más treinta y tres Y aquí se ha dividido Este más treinta y tres Ahora Tenemos un menos ocho Por comida, ¿eh? Eso es malo Eso es muy, muy, muy malo Pero bueno Lo vamos a dejar así Vale, oye Por este momento Vosotros quedaos aquí No son tan buenos Que a mí me gustaría Pero bueno Ahí están bien Vale, pues Aquí ya hemos traído A este ejército Estos yo no creo Que me ataquen aquí Y en caso de que me atacaran Pues bueno Aguantaremos como Como podamos, ¿no? Se aguantará uno como se pueda Y yo creo que deberíamos Reclutar otra flota Más adelante Vamos a finalizar ya el turno El turno Me ha salido ahí Un air así Un poco raro Un poco extraño Pero bueno No pasa nada Los sajones Se han movido Y creo que se han retirado Hacia sus tierras Bien hecho Lo que no he visto Es hacia dónde se ha ocurrido ¿En serio? Yo iría a saco ¿Qué quieres que te diga? Somos más A saco, a saco, a saco Yo creo que a saco Es como temanquín No esperaba que me atacasen La verdad Igual me han hecho perder Algunas de mis tropas Estas tan valiosas Que tengo Pero bueno Que no pase nada Pues no Vale pues Mira me han subido de nivel Perfectísimo A ver que yo sé Tengo los mareos estos Por estar En mar y tal Pero bueno Que no pasa nada de aquí Un 4 ya positivo A ver que tengo los ejércitos Que estoy gastando dos huecos Que no mola absolutamente nada Pero bueno Son cosas que pasan Ah y por ejemplo Por cierto El Azica ¿Qué ha hecho? No hemos visto movimiento Por el Azica No me digas que no En serio que no llegamos Ah pero tampoco pueden desembarcar Vale vale Pues cada vez les cerramos más el El cerco A ver si los ponemos Yo creo que si los ponemos aquí A ver Les voy a poner A ver Es una influencia Vale Vamos a acercarlo aquí Vale Un poquito más Perfecto Ya solo tienen un sitio por donde irse Y están más lejos que yo Así que Debería pillarlo Si Si O si Vale pues nada Vente hasta aquí Vamos a hacerle subir primero De nivel Por si acaso Ay Vale Este es muy bueno Ah vale Es una leyenda Un Virilustris Vale subimos esto Capacidad de movimiento en campaña Más 10% Ay que le puedo poner otro Perfecto Esta se de fatiga Y más uno A los reclutas Que es Que se recluten Evidentemente Así por aquí Perfecto Que si Que estoy yendo a toda leche Y igual no debería Pues puede ser Y lo que si Que tengo que hacer aquí Es reclutar Más cositas de estas A ver Aquí hemos quedado Esta está muy bien Además tiene dos Si si De esta Esta la vamos a coger tres Y de esta Cogeremos también Tres por aquí Y los suyo A ver Un dos Tres Cuatro Dromones Me quedan cinco Por Por coger Yo cogería un Dromón más Que siempre son muy útiles Uno más de estos A ver Si Hay menos hombres Pero parece ser que son Bastante Bueno Son un pelín mejores Alcanzan un poquito más Por lo tanto Yo me quedo con ellos Vale Y ahora me quedan dos Que lo que podrían ser Sería pues oye dos más de combate ¿No? Pesada o ligera Yo estoy cogiendo las pesadas ¿No? Si Pues ahí lo tenemos Con esto Podría atacar al Ondino La respuesta es Si Lo voy a hacer No No Vamos a hacerlo cuando se acabe Cuando se acabe El 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 turno Y donde están los sajones Estos malditos Que estaban por aquí Ya no son tan valientes ¿Eh? Ay ¿Cómo se les ve el plumero? A ver Yo podría desembarcar por aquí Sí Pero claro Fijaos Estos Me podrían atacar En cualquier momento Y paso paso Porque son un Un pelín Un pelín superiores Así que venga Vamos a pasar el turno Y vamos a ver si tomamos Londino O de hecho A ver si tomamos todo Oh Coriño Se le han quedado Sí Míralos Cómo están aprovechando La debilidad de los sajones Cómo los hemos ido debilitando Poco a poco Aunque tengo que decir Que eso Todo ha sido gracias A los burgundios Que los burgundios Estaban En una posición Super fuerte Porque tenían Porque tenían 23 ejércitos Juntos en la misma ciudad Y era algo casi Inexpugnable En el momento En que se dispersaron Nosotros aprovechamos Estamos en guerra Con los gépidos Que los gépidos Están en guerra Con los benedianos Los alamanes Kadli Las abjasias Lázica Y afrígidas Pues mira Lo siento mucho No sé qué ventaja tengo Los abjasias Quieren Mira los partidistas Germánicos ¿Quién esto? ¿Se lo han quedado? Ah pues ahí podría aprovechar Yo para meterme En Magna Grecia Un poquito más Y robar cositas Y a eso es lo que vamos a ir Vale pues nada Una vez acabado Este turno Tomaremos Londino Porque se acaba el invierno Creo Acceso militar De sentimania ¿Sabes tú que sí? Además me pides un pago Estamos locos Vale a ver Actividad agente hostil Éxito crítico Cosas que pasan Nosotros he estado el jugador Vamos a ver Qué le pasa al jugador A ver El jugador Uno de tus magistrados Ha venido a advertirte De que se ha jugado Su puesto en una apuesta ¿Qué le deseas hacer? Aceptar al vencedor Así aprenderá Anorar la apuesta Matar al magistrado Esta línea te ha fallado Y necesito un escaremiento No podemos permitir Que una apuesta Decida al gobierno De nuestro pueblo Así aprenderá Pues mira Creo que no van a aceptar Demasiado bien Lo que acabo de De escoger Pero bueno Lo que hay Al obstino No está bien defendida Así que la tomamos Sin ninguna necesidad Y ahora lo bueno Es que además traemos A este ejército Yo no sé si Sí Así es Con maniobras normales Llega Perfectísimo Muy bien Muy bien Esto ya han aprendido Vale Esto es para No Me da absolutamente igual Coste de reclutamiento Integridad Orden público El orden público Estaría bien Bueno estaría no Va a estar Sí Le voy a poner El orden público Por aquí Y le voy a poner esto Que la instrucción ligera Esto creo Mira vamos a hacer una cosa Vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por lo militar Mejor Ah tengo otro punto por poner Evidentemente Instrucción superior Vale Tenemos un menos 16 Vale Vamos a reconstruir El escritorium este Sí porque lo podemos convertir En un auditorio por ejemplo Esto lo podemos convertir En otro auditorio Nada Esto destruimos La forja ¿Quiero un herrero? No No quiero un herrero Aunque de mientras No No se pueden mejorar Mis tropas Vamos a repararlo Por si acaso Y el puesto de mercado Lo mismo Destruimos Vale Aquí podríamos construir Así Por un punto Para un misterio griego Nos va a hacer mucha falta Y ya está Vale Y menos 16 Que están ahí Todo enfadados Esta gente Entiendo Entiendo Que estén enfadados Vale Y ahora este señor Tenemos un marco aquí Quiero sacar Si lo traje Así Por ejemplo Ah por cierto Primero No estos son los alamanes ¿Dónde están los? Míralos En serio que no No os llego nunca A coger Es que es imposible Bueno Los pondremos aquí Los ponemos aquí Y ya si en principio Los empujamos A ver Ay se me van a escapar Por ahí Me cachis en la mar Uff Bueno no pasa nada No pasa nada A ver Tres turnitos Para esto Y aquí tenemos un más 6 Perfecto Perfecto Me viene muy 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 bien Aquí que ya leemos Esto Esto porque lo necesitamos Seguro Segurísimo Ah y comida 47 Más O sea 45 más 7 45 más No hay nada más De que hablar Esto está perfecto Muy bien Pues este derroto magos Nos tendríamos que llevar La verdad Pero creo que no Corre demasiada prisa No 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 corre demasiada prisa Acabamos de tomar esto Y ahora en breves Pues eso declaramos la guerra También a A Britania Oye Y así vamos tirando ya Hacia el norte O no No declaramos la guerra Simplemente oye Que ellos vayan haciendo O si porque Estos están Están ruinas No Me había parecido que si Va El Stonehenge El Stonehenge ¿Lo tengo yo? ¿Quién lo tiene? A ver Londino Vale no El Stonehenge Está aquí Que no sé si me dirán No 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 me dicen nada De la maravilla Bueno pues ya me lo diréis No pasa nada Si no me lo decís ahora Me lo diréis luego A mi me da igual Tanto monta Que monta tanto dicen Vale Corintio no se ve nada Pero en cambio En lindo si No En neboraco Ajá Así que esto si que lo veo No acabo de entender bien bien Porque si veo esto Y el resto de cosas No las veo Pero bueno No pasa nada Estoy por ir con esta flota A dar la vuelta por aquí Para supongo que atacar En blana O al menos bloquearlo Si los bloqueamos aquí Nos vendrá perfecto Vale Estamos hablando De aquí en lástica De que hacer Vamos a mandar Estas tropas aquí Aunque tengan desgaste Es un daño menor Y esto si Esto tenemos que Destruir muchas cosas Y otras pues nada Las Uy el teatro Que guay Ah pero paganismo romano Vale vale Esto el paganismo romano No mola eh Mercado de esclavos Orden público Menos dos Pues nada Destruiremos esto también Esto También lo destruiremos Y esto lo tenemos que destruir Vale Y esto simplemente Yo lo bajaría Yo lo bajaría un No 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 Vamos a dejarlo Y aquí pues nada Cosas que no se parlen público Como por ejemplo esto De alimento vamos bien Así que Con calma Con calma Vale Si vienen con un ejército Por aquí Que podría atacarme En cualquier momento Vamos a poner este ejército aquí Y este ejército Lo vamos a cambiar Aquí Y este aquí Entonces oye Que queréis atacar Atacar No pasa nada Que si que sois de tier 2 Claro Y nosotros aquí Pues mira este ejército más o menos está bien Y este pues no tanto Pero bueno Más o menos Más o menos están ambos bien Y de donde sacáis estos ejércitos Porque no me acuerdo Pero bueno da igual Creo que por aquí yo tenía algunas cosillas así para reclutar Puede ser Puede ser Mira Aquí está Vale pues nada Todo esto está bien Y nada Lo vamos a dejar aquí Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Os repito que lamento muchísimo Lo que ha pasado con la grabación Porque la batalla me había quedado muy bien Y al tomar el ondino Hay del ondino De Camulo Duno Pues No había estado mal Tampoco Y así que nada Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego